Este domingo 13 de octubre por la tarde se disputó el segundo amistoso entre Perú y Colombia en el estadio Miguel Grau del Callao. En esta oportunidad la victoria fue para los de Norberto Solano, que con un golazo de Kevin Quevedo hizo gritar de emoción a un estadio que tuvo como siempre, a los fieles hinchas que acompañan a la selección en sus diferentes categorías. El tanto del atacante de Alianza Lima llegó a los 36 tras un pase en profundidad de Aldair Fuentes. Con esta victoria la selección peruana sub-23 quedó lista para el pre-olímpico de Colombia 2020. Pero a pesar de que en noviembre hay una nueva fecha FIFA, la federación peruana aún no ha confirmado si habrá un ensayo más. Por lo pronto el equipo seguirá trabajando con más alivio después de conseguir su primer triunfo en la era de Solano.